Peño, peño, pa-pa-pa, pa-da-ba-da, pa-da Ya las mujeres nos deben gobernar Para que el mundo sea bueno y eficiente Con las mujeres mandando ya el frente Seguro que al mundo terminan de arreglar Porque los hombres no dejan de intentar Y ya hace falta hacer algo diferente Por eso el paso más inteligente Deja que las mujeres empiecen a mandar A la presidencia Las lanzamos Si quieren el congreso Pues se los damos Y las embajadas Las entregamos Cuidar el medio ambiente Lo cuidamos Salvar alguna especie La salvamos La energía renovable La renovamos Todos sus derechos Se los damos Pidan lo que quieran ¡Ay, me das tu clave! No, que no, que no Hay ciertas cosas que solamente las veo yo Pero que empiecen a mandar A salvar el planeta Que empiecen a mandar Y la raza entera Que empiecen a mandar Hablen que yo escucho Que empiecen a mandar La belleza fluye Que empiecen a mandar Ellas saben mucho Que empiecen a mandar Lo que no saben Entonces lo intuyen Solo lo digo porque esa es la verdad Ajá Si no me creen Pregúntenle a la gente ¿Cómo? Si una mujer tiene algo en la mente Aunque no sepa cómo Siempre lo va a lograr Por eso insisto Por eso insisto Tenemos que dejar A las mujeres En cargos influyentes Para que el mundo Se vuelva decente Y podamos finalmente Vivir en sana paz